¡César, Juanjo! 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 ¡Lunes! ¡Fensei! ¡Con el dedo! Si no fuera por la brigada por la noche no habría nada y en el último momento contratamos aquí en África ¡Líder, líder, líder, líder! ¡Líder, líder! ¡Líder, líder! ¡Líder, líder! ¡Líder, líder! ¡Líder, líder! ¡Líder, líder! ¡A bailar! ¡Bomba! ¡Sensual! ¡Uy esto es, sensual! ¡Pos siento! ¡Sanzoilo hizo el record! Vuelta rápida para Sanzoilo ¡Gracias señor cura! ¡Voytas y a la fórmula 1! 5 minutos y 46 segundos Luego fuimos al Bermud Que de las fiestas sigue siendo lo mejor Ya medio carrión Dios de comer del rincón Con pulsera o sin pulsera, pero... Hasta Fernadito Levero Había gente sin pulsera Que no había entrado en la vida entera Y si te descuidaba Te comía hasta las piernas ¡Horaneos! Martes día de la siesta Para lo que hay que... Para lo que hay que no te levantes hasta la media ¡Sube el micro, hostia! De estas fiestas Es que con el partisan que tienes pese Es borrable ¿Puedes poner más hijos? ¡Baja, bájamele! ¡Baja, bájamele! ¡Baja, bájamele! ¡Baja, bájamele! ¡Baja, bájamele! ¡Baja, bájamele! No te se puede dejar un micrón ¡Baja, bájamele! ¡Baja, bájamele! ¡Baja, bájamele! ¡Baja! Es de Ción Peña C. de Carreón ¡Mil puntos por ir a verlos! ¡Tongo! 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 Los puntos son acumulables y se escanjearán al Ayuntamiento al final de las fiestas O en la carnicería que me he hecho la pompa ¡Ja, ja, ja! ¡Bero Pati! Verónica, bájamele! ¡Ja, ja, ja, ja! Con esto y un bizcocho os esperamos hasta mañana a las 8 Os esperamos en la Agustina a dos euros el pincho de tortilla Y Mariano, que era puesto por rebajas, solo para los peregrinos. Hay más gente aquí hoy que la verbena de ayer. Como se nota que le hacemos play para nosotros. Que es que a menos fin África. Muchas gracias, brigada por vuestra cura.